Seguramente, al igual que yo, ya te has dado cuenta que votar no vale para nada. No tenemos ninguna capacidad de elección realmente. Los partidos nos piden que metamos en las urnas una lista de personas que no conocemos. Esto. Una lista de partidos. Una lista de partidos que la elabora quien sea y que dice que son nuestros representantes. 135 nombres. Estas personas son los empleados más fieles y los que obedecerán al jefe de partido y votarán exclusivamente lo que él diga. ¿Vosotros creéis que se puede analizar la biografía de 135 personas para ya que les vas a votar? Por lo menos saber quiénes son, qué han hecho. Ni presidente, ni alcalde, ni representantes, no elegimos nada. En realidad no estáis eligiendo al diputado que os va a representar en vuestro parlamento. Las listas de diputados ya están confeccionadas previamente. Vosotros solamente le vais a dar cuota de poder. No. Las candidaturas tienen que ser así. Un candidato y un suplente por si le pasa algo. Y ya está. Entonces, en realidad, en España no hay representación. No. Los políticos solo representan sus intereses. Las razones son muy sencillas. Los partidos políticos tienen todo el poder sin ningún tipo de control. Contra esto solo nos queda una alternativa. Romper con el régimen. Romper el voto. Mientras la papeleta no sea así. Mientras no puedas elegir a personas. El único voto útil es el que no entra en la urna.